Nunca te van a meter al partido, jamás, jamás en tu vida. Nunca te van a alinear, nunca vas a ser titular. Siempre te van a meter al final. Por ahí algún director inteligente te va a meter los últimos cinco minutos del partido. Pero cuando te metan, haz un pinche golazo que se cae al estadio. Y para hacer ese golazo hay que ser más rápido, más alto, más fuerte. Lean más, estudien más, entrenen más, capacítense más, entiendan más, cuestionense más, sean más necios, vayan y toquen más puertas. Y cuando se abra tantito, ahí metan el pie, el codo, empujen, entren a patadas y no se salgan. Bueno, es lo que yo les diría.